Hoy a las 2 de la tarde ¿Pero qué estás haciendo? ¿Quieres problemas tan serios? Creí que tuviera un poco de miedo para al fin poder largarme Eloy, Frida quizás sea tu hermana ¿Qué es lo que dices? Perdóname 3, acercándose a su final por ATV Perdóname 3, acercándose a su final por ATV